Siento que algo querría decir Sufriendo tanto cuando no estás aquí Voy a cantar al mundo por fin Mi son, mi amor, deseo de ti Oye, Manuela bailando aquí Oye, aquí Un beso menos, un beso más Siento que me dice, me gusta más Un beso menos, un beso más Besito que me dice, besito que me da Amor que se siembra, florence por ti Tu alma termina pensando en mí Amor que me llama al lado de ti Tú sabes, te quiero ver hacia mí Oye, Manuela bailando aquí Oye, aquí Un beso menos, un beso más Besito que me dice, me gusta más Un beso menos, un beso más Besito que me dice, besito que harás Cuento las horas esperando sin ti Serás mi deliño, amor de vivir No puedo pasar una noche sin ti No puedo pasar una noche sin ti No sabes, cariño, ven hacia mí Oye, Manuela bailando aquí Oye, aquí Un beso menos, un beso más Besito que me dice, me gusta más Un beso menos, un beso más Besito que me dice, besito que harás Un beso menos, beso más Besito que me dice, me gusta más Un beso menos, beso más Besito que me dice, besito que harás Gracias por ver el video.